Música Señores gracias por continuar con Market, Economía y Negocios A pesar de la apertura de las medidas y la flexibilización de las medidas del gobierno las ventas siguen lentas en Villa Consuelo, veamos una historia Con la reapertura gradual del comercio a propósito de la flexibilización de las medidas contra el COVID-19 poco a poco las ventas se han ido reactivando en algunas arterias comerciales de la capital pero no al ritmo esperado por los vendedores Se ha reactivado un poco pero no con la misma perspectiva o sea, no lo que uno esperaba sino que se ha activado lentamente Ustedes tienen esperanza porque ya todo va aflojando y nos estamos reclamando más o menos y hay esperanza de que nos aguantemos más Vendedores informales de la populosa Villa Consuelo aseguran que las ventas siguen lentas pese a la relajación del horario de toque de quedas Sin embargo esperan que en los próximos meses las ventas se dinamicen No, un poquito lento todavía pero un poquito más que antes A veces disminuye en semana, a veces sube pero todo bien, gracias a Dios Hay que conformarse con lo que papá Dios le da a uno cada día en que se vende algo para comer y hay muchas cosas que bajan en la semana, hay muchas cosas que suben Hay quienes atribuyen a la crisis económica generada por la pandemia la lentitud en las ventas Está un poquito lento, está un poquito lento, aunque la venta ha mejorado un poquito pero como quiera sigue lento, o sea que el tiempo anterior no vendía más pero la gente anda con más cohibido para comprar y para todo y más que hay mucho desempleo también, muchos negocios que han quebrado y han cerrado Las ventas todavía siguen lentas, pero ya uno puede estar abierto a su horario normal si uno quisiera pero como está todo lento, uno se va al mismo tiempo que se iba antes pero sigue lenta la venta Estos comerciantes esperan que sus ventas mejoren para el Día de la Madre y que se sigan dinamizando para el próximo año escolar que entienden deberá ser presencial Gracias a Rosalba Escalante por esta información tan importante y en la ciudad colonial se ha ido recuperando su ritmo normal tras la flexibilización en los horarios de toque de queda según información de residentes y comerciantes de esta zona Nuestro compañero Víctor Erasme visitó el lugar y nos preparó el siguiente reportaje Luego de que el gobierno flexibilizara las medidas que procuran controlar el avance del coronavirus la actividad comercial de la zona colonial se ha ido reactivando de manera significativa Excelente, excelente A mí mismo me está yendo, gracias a Dios, muy bien porque el cliente no anda adivinando sabe que tiene el tiempo encima y si va a comprar, compra y si no, ni pregunta Ahora, gracias a Dios, como está a las 10 de la noche ha favorecido un poco la venta pero estaba muy difícil la venta, pero muy difícil, nadie andaba en la calle En el área también se ha observado un incremento en el movimiento de turistas Esperan que la situación siga mejorando cuando se hagan las inversiones que han anunciado las autoridades También, sí, los martes y los jueves, muchos cruceros, no sé de dónde lo están sacando Yo lo que sé es que vienen grupos enormes, muchos grupos de ucranianos, polacos, rusos No entendemos qué hablan, pero están entrando Con el proyecto que hay para la zona colonial, eso indudablemente se reflejará a su vez en el conde Le va a insuflar al conde recursos y nuevas energías y cosas Comerciantes y lugareños confían en que próximamente la ciudad colonial volverá a tener el mismo movimiento que antes de la pandemia de coronavirus Mira, para que tú veas un lugar que está activo y no te está lento Pero dentro de poco todo estará bien Si nos seguimos vacunando, dentro de poco todo volverá a la normalidad como volverá a todo el mundo Pero una pregunta, ¿será que en la zona colonial están visitando más turistas? ¿Será por los turistas? Es posible, es posible Te recuerdo que había colonos van turistas, pero la zona colonial no van turistas Si se reactiva la actividad turística, especialmente a las noches Esa zona por ahí es tremenda Mira, la Federación Nacional de Trabajadores Testileros, Zonas Francas, Industria y Comercio anunció la firma de un acuerdo entre la ferretería americana y su sindicato de trabajadores con la mediación del Ministerio de Trabajo Vamos a ver esta historia Justo Carmona, presidente de Fendracas, dijo que el primero de los puntos acordados establece que la empresa pagará las prestaciones pre y postnatal a las mujeres que hayan dado a luz durante el proceso de suspensión y el pago de la Tesorería de la Seguridad Social con el cual se restablece el seguro de salud a los trabajadores La empresa se comprometió a más tardar el día de ayer pagar el 50% de los fondos que le debía a la Tesorería de la Seguridad Social con lo cual a partir de hoy va a quedar restablecido el seguro de salud el seguro familiar de salud para los trabajadores que tenían más de un año sin seguro Carmona afirmó que ya fueron reincorporados 96 trabajadores y el restante, unos 412, serán reincorporados paulatinamente y se les pagará el 60% de sus salarios mientras sigan suspendidos y luego de la reincorporación el 40% restante le será pagado en la nómina A los trabajadores que se mantenga suspendido la empresa a partir del día 15 de mayo de este mismo mes empezará a pagarle el 60% de su salario en su casa cosa que no había hecho la empresa en todo el periodo de los 14, 15 meses que tienen los trabajadores suspendidos se le va a pagar el 60%, ahora bien, el otro 40% la empresa está comprometida a pagarlo una vez los reintegre Con el acuerdo se pone fin a las protestas que estaban desarrollando en demanda de solucionar la situación que afecta a más de 508 trabajadores El arreglo se concretó luego de que concluyera el fase 1 último de los programas sociales creados para paliar el cierre de empresas por los efectos de la pandemia Bueno, es importante Edwin que el Ministerio de Trabajo esté haciendo su trabajo Algo que no había estado haciendo el Ministerio de Administración Pública que ha dejado que una cantidad inmensurable de personas que han sido canceladas de manera injustificada Primero, algunos tienen derecho a que lo cancelen pero que le pagan su chelito y otros han sido cancelados siendo empleados de carrera y la verdad es que se ha visto actuando de manera tímida por no decir pusilámine el Ministerio de Administración Pública en la defensa del empleado dominicano lo que ha hecho muy bien en esta ocasión por lo menos en este caso el Ministerio de Trabajo precisamente el Presidente de la República dijo esta semana en el Palacio Nacional durante un acto que no se podía cancelar una sola persona del Estado a menos que no estén ahí las prestaciones laborales lo dijo el Presidente el que violente es eso me imagino que tendrá un problema con el Presidente Bueno, yo espero que le den candela Sí, en el caso de Ferretería Americano es un gran logro porque más de 600, casi 600 trabajadores estaban en una situación indefinida Primero, FASA terminaba ya de ahí en adelante iban a quedar desprotegidos no tenían seguro médico porque la empresa no estaba pagando los seguros no tenía el tema de que si eran empleados o no lo eran por eso estaban demandando sus prestaciones pero la empresa acordó que Estaban desahuciados Prácticamente, prácticamente pero acordaron que a los que no se incorporen inmediatamente luego del 96 que entraron ya se les pagará el 60% de su salario mientras estén en sus casas cuando se reincorporen se les prorrateará el 40% restante durante los próximos 12 meses y eso de verdad trae una tranquilidad para ese grupo de personas definitivamente Perfecto Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios nos vemos en la próxima entrega Así es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!